¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Yo no tengo ni la menor duda, de verdad que sí. Es que yo no puedo creer que mi muchachita se me va de la casa. Yo me estoy casando, yo no me estoy yendo de la casa. Haciendo la cosa como se deben de hacer. Perdón, perdón. Yo sé que yo soy una terca, pero yo cambié de opinión. ¿Qué? No, 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 mi amor, no es eso. Es que yo quiero que mi papá camine conmigo ahora. Todo el mundo, denle rewind a la boda. ¿Y usted está seguro que usted quiere casarse ahí? ¿Yo? Segurísimo. Y yo que no me imaginaba que el día de hoy me iban a dar ganas de llorar. Y estoy a punto de eso. ¿Se ven happy? Yo diría que sí. ¿Cómo que tú dirías? Se ven happy, está muy happy. Mira, José, yo pienso que si las cosas siguen así, tú vas a llegar bien lejos en esta empresa. Ella loca, ¿por qué no mudemos a un apartamento frente a la playa? Realmente, yo me puedo acostumbrar a este sitio. Amanda. José, la vida continúa. Enamórate, cásate. Tú tienes que rehacer tu vida, papá. La misma Amanda te lo dijera si pudiera. Porque cada vez que llego a una tipa que me gusta, yo empiezo a escuchar como la voz de Amanda diciéndome, dártela, que si es ok, ya se ve bien, no se apaloma. Yo creo que ella me vuelve loco. ¿Esa tipa no se ve mal y tú estabas mirando? ¿Cuál es el show? ¿Cáy de atrás? Oye, si te va ahí la tipa. ¿Se puede saber que tú haces aquí? ¿Quién coño eres tú? Eso mismo digo yo. Porque cada vez que te veo, empiezan a pasar vainas raras. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. El hecho de que tú te pongas medio nervioso cuando ve a la tipa, eso es bueno, eso quiere decir que la tipa te gusta. Me suda la mano, no oigo nada. Yo te estoy diciendo que lo hago esto. No es bueno que tú te con una persona como yo. Alguien me doró su corazón. ¿Hace dos años? Sí. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. ¿Cinco de enero? Eso no es verdad. ¿Usted sabe cuál fue el órgano? Que he llevado una mano. Creo que yo necesito saberlo. Tú estás seguro que ese corazón es de Amanda. Pero seguro, seguro con matrícula. Que eso no es tan fácil, claro. Eso está prohibido. Dime del corazón, el de Amanda. El Encuentro, una película muy íntima del director Alfonso Rodríguez. Desde el 23 de febrero, solo en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.